Una de las mejores voces surgidas del festival el año pasado, Bárbara. El quinto lugar en 1990, quien está grabando ya su primer disco, Gabriela. Y también quien surgió de este festival en 1989, obteniendo el primer lugar de Loti Internacional ese mismo año con Una canción no es suficiente de Jesús Monarres. Y ahora, además de cantarse, David Annalise. Adelante. ¡Gracias! 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 dos en uno, enlazados parte a parte, somos como mar y arena, nos necesitamos para beber en este amor, somos más que un simple adentro, a un desamado, es mucho más nuestro amor. Venga que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor, dejar frente al sol sin miedo, cariño. Con tu encanto me sabes llevar, más allá de mi voluntad, sin palabras tú me comunicas, con buen arte tus ansias de amar. Tu destreza en arte ese amor, la hago hecho en mi favor, yo aprendí a estar enamorada, me sediento, sedienta y cansada, no hagas tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor. No puedo negar que a tu lado encuentro motivos, que vivir y soñar con un mundo mejor y distinto. No puedo negar que a tu lado encuentro motivos, que vivir y soñar con un mundo mejor y distinto. No puedo negar que a tu lado encuentro motivos, yo no puedo negar que a tu lado encuentro motivos. A tu lado encuentro motivos, yo no puedo negar que a tu lado encuentro motivos, yo no puedo negar que a tu lado encuentro motivos. No puedo negar que a tu lado encuentro motivos, yo no puedo negar que a tu lado encuentro motivos. No puedo negar que a tu lado encuentro motivos, yo no puedo negar que a tu lado encuentro motivos. No puedo negar que a tu lado encuentro motivos, yo no puedo negar que a tu lado encuentro motivos.